Para mi cover, un beso. A ver, échale, vamos. Y dice, ¿se la sube? échale. ¡No! Pobrecitos, ¿eh? Aguas con las pelucas. A ver, nomás eso pueden aplaudir. ¿Dónde está el aplauso más, chicos? A la voz de tres, tiene un grito y dice, ¡Una, dos, tres! ¡Eso! ¡Vale, vale, ve! ¡Ven, goles, ve! ¡Alaugui! ¡Habla conmigo, hermano! ¡Ven, goles, ve! 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 ¿Qué vas a hacer? Ay, no me estás conociendo No me vas a grabar Aquí lo hice Por un rato Por un rato Para la familia Buen café Con todo por el cariño Besos Vamos, ocho No se puede tener un hombre Por un rato Pobrecita Pobrecita No se acuerdan nada de aquí A ver Ay, ay Ya no Vamos, y vamos Fuerte, fuerte Aquí en el fondo como dice Ya, ya, ya Fuerte, fuera Cuarto Vamos, vamos Fuerte, fuera Fuerte, fuerte, fuerte En el fondo como dice No, no Fuerte, fuera Te fuel No se acuerdan Puerte, fuera Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuera Fuerte, fuera Fuerte, fuera Fuerte, fuera ¡Suscríbete al canal!